Hola buenas, hoy os traigo una receta de guiso con costilla de cerdo y alcachofas que le hemos echado unas patatas que la verdad que está brutal Bueno, mirad que caldito que tiene, este caldito para mojar pan está impresionante El sabor que le da la alcachofa a este guiso le queda, pero vamos, muy muy rico Va por vosotros Ya está subida la receta a mi canal de YouTube Venga, si os gusta id a verlo, adiós